Hoy vamos a presentar en forma conjunta con las profesoras Daniela Wagner y Silvina Barroso un trabajo que venimos haciendo sistemáticamente en los últimos años. Es una publicación sobre distintos acontecimientos, hechos, experiencias, relatos de diferentes actores de la universidad, justamente para celebrar y homenajear a nuestra querida universidad en el cincuentenario. En este caso, ¿esta publicación es digital? Sí, esto es lo que es importante aclararlo porque este texto referido a este cincuentenario, a los 50 años de la universidad, como dije anteriormente, forma parte de la colección 45-50 años, cuyo primer libro fue el que mencioné anteriormente. Y en esta ocasión, debido a que los tiempos de la convocatoria cerraron muy, digamos, en proximidad, entonces la presentación que se va a hacer, que se hizo, es en e-book, por e-book, o sea, es una publicación digital. Pero en los primeros meses del próximo año se va a contar con la versión impresa de este texto, que casualmente se concentran en él 50 trabajos, o sea que un poco, digamos, la idea sería 50 trabajos en 50 años. Es todo un motivo de festejo, volver a cierta presencialidad, a encontrarnos, a encontrarnos con el coro, con el ensamble, con las compañeras y compañeros, y además para la presentación de este libro, que tiene muchos significados, muchos significados emotivos y muchos significados políticos. Es el festejo de los 50 años de la universidad, es recopilar su historia, su historia en un documento que decimos no es museo, es memorial, que articula pasado con el presente, con proyecciones. Decía en la presentación que preparé que pareciera que está asignada esta fecha por dos momentos trágicos, 71 dictadura, 2021 pandemia mundial, y sin embargo en todo el libro van a encontrar que hay un festejo de la universidad pública, de una universidad que dialoga todo el tiempo con su afuera, con su región, con sus territorios, que es territorio y se abre en proyectos de inclusión, es entender, por ejemplo, el secundario no docente, lo que fue, hay uno de los artículos hermosos de Claudio Caravaca que recupera la historia del secundario no docente, está la historia de los primeros doctorados, entonces es realmente poder, yo creo que poner también en relieve y en dimensión, quizás los que vivimos en esta zona, pensar a la Universidad Nacional de Río Cuarto, bueno, es parte nuestra, la vemos todos los días, pasamos en el colectivo, conocemos a gente que trabaja, que va a la UNI, ahora ahí están los proyectos, ahí está la política que nos define, ahí está el sentido del sistema universitario público argentino. Es una universidad muy aferrada a la región, esta región que la vio nacer, que luchó para que la universidad saliera y que, bueno, ha sido un gran cualificador del desarrollo de la región, fundamentalmente el haber ampliado el acceso a los jóvenes y trabajadores a la educación superior de calidad. Así que, bueno, el libro que estamos presentando tiene una serie de historias en plural, porque son distintos los escritores, cada uno ha elegido el estilo para escribir, con el cual se sentía más cómodo, y bueno, allí cuentan distintos acontecimientos, procesos, testimonios personales, hasta anécdotas de su paso y colaboración en este proyecto colectivo que es la universidad. Nada mejor que los propios protagonistas sean quienes relaten las historias universitarias, y por qué no que esto se transforme en una costumbre para ir dejando el recuerdo del paso de todas las personas por la universidad. Justamente, yo creo que esto es una segunda etapa de aquello que empezamos en los 45, y hoy estamos cerrando, pero ya con la idea de que esta convocatoria siga en abierto para que se siga, digamos, completando la historia de la universidad, recuperando testimonios, porque realmente si no los contamos, a veces van quedando en el pasado, en el anonimato, entonces es muy bueno y muy enriquecedor convocar y dar visibilidad, y voz a todos esos actores que han estado participando y que siguen participando.